Buenas noches. Me disculparán lo que voy a decir, a algunos no les gustará, pero esto lo escribí yo. Buenas noches, señor Nicolás Maduro. Le hablo con el corazón. Yo soy chavista y seguí mi legado. Voté por usted, y que el pueblo lo sepa, no importa. Que me desprece por ser chavista, no importa. Al final no como con lo que digan los demás. A lo que voy es a lo siguiente. Yo exigo como venezolana que por favor usted resuelva esta situación que estamos viviendo en el país. Hay confrontaciones fuertes aquí en mi ciudad de Mérida. Grupo de Tupamaros están disparando contra la gente de la oposición. Chávez no lo hubiera permitido. Por eso quiero que tú cumplas lo que dijiste el domingo en la noche. Que tú aceptabas la auditoría. Y ahora, ¿por qué no cumples? Eso da mucho que pensar. Yo como oficialista me siento burlada, agredida, tanto por usted, señor Nicolás Maduro, y también por la oposición. No puedo expresar si gané o no gané, porque me rechazan de tramposas, me rechazan de muchas maneras. Es por eso que también le pido a la oposición que reflexionemos. Señor Nicolás Maduro, vamos a la reflexión, a la sabiduría. Si ganamos, lo aceptamos. Celebramos y seguiremos teniendo arriba el legado de nuestro único líder, que fue Chávez. Y si resulta que no ganamos, pues ahí también hay que ser realistas. Lo aceptamos también. ¿Por qué? Pues tú lo dijiste, aquí hay mucha gente en el medio de ustedes dos, señores Capriles y Nicolás Maduro. Aquí hay gente que no merece una guerra. Hay niños que han perdido clases estos días por esta guerra que tenemos. Así que ahí, si tenemos que ir a nuevas elecciones, iremos a nuevas elecciones. Pero el destino de esta nación depende de ustedes dos. Señor Nicolás Maduro, acepte a la auditoría. Y ahí le mostramos a la gente la oposición, que nosotros ganamos. Y somos realmente hijos de Chávez. Con la frente en alto. No sin trampas, no con mentiras, no con malas palabras. Porque los niños están viendo la televisión. Y están viendo toda esta situación que está pasando. ¿Cómo vamos a permitir que nuestros hijos vean lo que está pasando? Esta situación aquí en Mérida, no sé si han podido observar por los teléfonos inteligentes, como alguna vez lo dijo nuestro presidente, la situación que estamos viviendo. Hay muchos heridos. Hay niños, adolescentes que están también en la calle heridos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente bruta que saca a los niños a la calle a protestar también. Que eso no lo deben permitir. Los niños tienen que estar resguardados en la casa. Si nosotros vamos a salir a exigir un derecho, tenemos que ser nosotros, los adultos. No los niños. Por eso, la paz queda de usted, señor Nicolás Maduro. Reconozca la auditoría. Y ahí le demostramos a la oposición que nosotros somos hijos de Chávez. Chávez, que es nuestro único líder. Eso es todo lo que tengo que decirle. Mi nombre es Elis Torres Rojas y vivo en la ciudad de Mérida, la Gonzalo Picón. Mi número de teléfono es 0424-771-5386. Eso es todo lo que tengo que decirle. Si me llaman, acepto estar citada. Si me denuncian y ir presa, voy presa. Pero con la frente en alto.